¡Papa, un saludo! ¡Papa, un saludo! ¡Un saludo, Papa! ¡Ya veo que no hay algo que nos manda, Papa! ¡Puede, Papa! Papa es una eminencia, pero en el Coreo de Cero, Papa, años. ¡Baya tipo de papá! ¡Papa, un saludo! ¡Papa, bendíseme! ¡Papa, dame tu bendición! ¡Beníseme, Dios! ¡Papa! 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 ¡Papa, bendíseme, Dios! 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 Gracias por ver el video.